Hola, soy Adriana y hoy les voy a mostrar cómo hacer ensaladas de judías verdes. Los ingredientes son judías verdes, huevo duro, sal, aceite, vinagre y agua. Los utensilios son tabla para cortar, cuchilla, bowl y cacerola. Lo primero que debemos hacer es cortarle las puntas a las judías verdes. Cuando ya tengamos todas listas, lo que debemos hacer es poner en una cacerola agua y colocarle las judías verdes en el centro. Llevar a hervir hasta que estén tiernas. Bueno, ya están listas las judías verdes, ahora las tendremos que poner en un bowl. Las escurrimos bien. Si quieren, las pueden cortar a la mitad o las pueden dejar así grandes. Y le pondremos un huevo duro cortado. Bueno, acá ya está lista, ahora la condimentaremos a gusto. Yo le voy a poner sal. Aceite y vinagre. Acá ya está listo, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, no hagan clic en like. Chau.